¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Yo? ¡Muy bien! El vídeo de hoy trata sobre verano o verano. También se puede decir calor o calor. ¡Empezamos! Entonces el vocabulario de verano sería, por ejemplo, sol, que es muy fácil porque es como hacer s o y l muy rápido, sol. Por ejemplo, crema solar o gafas de sol, que es lo que te llevas a la playa, donde está el mar, las olas, la arena o la piscina, por ejemplo. Si vas a un hotel, h, esta sería la h, pues hotel, donde por ejemplo hay sombrillas o hamacas, que sería como tejido, la forma y lo que haces, la hamaca. Hay palmeras, que sería como árbol y lo describes, palmera. Te pones también el bañador, el bikini o el bañador de chicos. Las sandalias, esto sería zapato, por ejemplo, zapato de cordón o zapato deportivo, pues en este caso sandalia. Luego, por ejemplo, también puedes viajar porque tienes vacaciones o vacaciones. Te vas de fiesta, no hay que confundir fiesta con feliz, feliz o pasear. Es fiesta. Muchas gracias. Adiós.